Yo quiero agregar ahora a otro, y este es opositor. Quiero agregar a alguien que Kiria no mencionó, pero que a mí sí me gusta, me gustaría mencionarlo. Me refiero a Gorky Ávila, el músico rockero, opositor, rodiliano, seguidor de Estado de Sac, artista que no está incluido en la lista, porque le reitero a todos, la lista no es el que se faja con Otaola, la lista no es el que le cae mal a Otaola, la lista es el que tiene relaciones o posibles relaciones a demostrar con la dictadura cubana. ¿Verdad? Gorky no cayó en la lista, pero aún así sí defiende a Rodiles y a sus compañeros de Estado de Sac, y lo defiende, ¿cómo tú crees? Homofóbicamente. Mira lo que publicó el opositor, artista intelectual, rockero, hombre libre, hombre de mente abierta, de corazón abierto, donde cabe el amor de todos los cubanos. ¿Verdad que sí? Mira cómo contestó Gorky. Esta listica loca, 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 loca como tú. Entonces la gente le reclama, él hace esta pintura y esto porque él es muy creativo, muy creativo, homofóbico y creativo. Y baboso de Rodiles también. La gente le reclama, alguien le reclama, y mira la respuesta maravillosa que da Gorky. Mire aquí. Lo último que quisiera aclararte, el cartel no es para nada homofóbico. Solo de manera jocosa hace alusión al comentario arriba del cartel a la incoherencia y lo malintencionado que es incluir personas dentro de una difamadora lista que han probado su valentía. Personas que han probado su valentía en una difamatoria lista. Hacer chistes sobre la homosexualidad en nuestra cultura es algo normal y no se acostumbra a jugar de homófobo a las personas que hacen uso de ese humor. ¿Qué cubano no ha usado la exclamación? Esto es tremenda maricona. La gente le sigue escribiendo y le agradezco mucho a estas personas que le contestaron a Gorky que lo que está haciendo es tremenda maricona. Ahí se los dejo, caballero. Usted saque sus propias conclusiones. Le agradezco a Kiria mucho por esto. Aunque no es una defensa a mi persona, sí es una defensa a la comunidad LGBT a la que Kiria pertenece porque es una chica trans y que además se ha sentido ofendida con esta reacción homofóbica de todos los aludidos o los amigos de los aludidos. ¿Tú viste? ¿Tú viste que hace falta de verdad hacer un cambio dentro de Cuba? ¿Tú viste que hace falta... Súbelo Sandy, no leí nada, mijo, me lo pones detrás de la cámara. ¿Tú viste que hace falta hacer un verdadero cambio, un cambio de mentalidad, un cambio en la sociedad, un cambio en la educación para que no sigan pasando estas cosas? ¿Tú viste que hace falta hacer un cambio dentro de Cuba? ¿Tú viste que hace falta de YouTube, un cambio en la sociedad, un cambio en la sociedad, un cambio en la sociedad, un cambio en la sociedad?